Renunció ayer o antier al cargo de Senacica, ya llevaba muchos años ahí, 20, 30 años, y ya era necesario un relevo. Todavía no se decide quién lo va a sustituir, tiene que ser una gente con experiencia en la materia, en todo lo que es sanidad de animal, vegetal, todo el cuidado de lo sanitario. Pero todavía no se define quién va a estar, ya pronto lo vamos a resolver. Pero fue solicitada, se le solicitó esta renuncia al funcionario. No sé cómo lo hizo el secretario de Agricultura, que fue el que me informó por escrito de la renuncia que había presentado.